La dulcería Freddy Chávez, entre noviembre y diciembre, duplica su personal de trabajo, pues aumenta la producción de dulces debido a su alta demanda. La meta de nosotros, si Dios lo permite, es sobrepasar la meta del año pasado, que fueron casi 30 mil paquetes, ahorita la perspectiva de nosotros es llegar a los 40 mil. De 15 a 20 mujeres trabajamos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En lo que es mi rutina, me levanto a las 3 de la mañana a comenzar a preparar los productos. A diario se elaboran diversas variedades de dulces que tradicionalmente se reparten en las festividades marianas. Como es la cajeta de coco, el coyolito, el huevo chimbo, el ayote en miel, el gofio, el trocante, el caramelo rallado. O sea, son 40 productos que nosotros ofrecemos alusivos a la purísima. Las mieles pasan un proceso cuidadoso en cuanto a la cantidad de ingredientes, para darle el punto exacto que mantiene la calidad y sabor del producto. Por ejemplo, tenemos esta que lleva 6 productos, esta lleva lo que es el huevo chimbo, lleva el coyolito, lleva el gofio, lleva la cajeta de masa, el piñonate, la cajeta de coco. Esta, por ejemplo, le sale a 16 córdobas por 100. Tenemos también la bandeja que lleva 9 productos y esta se cotiza 25 córdobas. Una vez finalizada la elaboración, se procede al empaque, que va de acorde al pedido de cada cliente. Nos pueden visitar en el mercado Ernesto Fernández, frente a la parada de taxi. Ahí estamos, los números de teléfono son 76067375. Para esta fecha, los paquetes con dulces destinados a la gritería se comercializan a un precio más bajo. Alexander Méndez, TV Noticias.